Mejor me voy de tu lado, vida mía Porque ya he visto que no he de esperar tu amor Ya no quiero insistir con mi cariño De corazón a sufriré por mi dolor Yo sé que tú no podrás amarme nunca Te molesto cuando te hablo de mi amor Por eso quiero separarme de tu lago Aunque sin verte para mí será lo peor Lo que quisiera es dejar de ser tu admirada Porque te adorás con lo puro el corazón Besa mi toma de mi compa y yo de la tuya Hasta embriagarnos con el vino de pasión Pero si tú nunca más has de darme un beso Y si mi sueño no se vuelve realidad Cuando esté lejos yo voy a creer que estás conmigo Y en mi delirio llenaré mi soledad Lo que quisiera es dejar de ser tu admirada Porque te adorás con lo cura el corazón Sé que tu hermoso Bien, y si mi amor neutral Bésame en tu alma De mi compa Y yo en la tuya Hasta embriagarnos con el vino de pasión Gracias ¡Cantamos, mujeres!